hola seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena buenos seres divinos les comento a los nuevos si mientras baraja un poquito les comento que la campana utilizo la campana así y también el ruido de la pulsera los utilizo como forma de comunicación o de portal abierto o de comunicación de una médium de incorporación con sus entidades claras del oriente miguel del oriente mis guardianes y todo mi equipo espiritual si te interesa estos temas por favor buscar tarot medium atemporal busca la lista de reproducción conversando con una medio y ahí está hay como 20 o 30 vídeos cara de frente si así me conocen ese canal es un canal atemporal donde la espiritualidad envía mensajes a quien tiene que llegar sí que otra cosa más bueno los mensajes ya saben no vienen de sus ancestros también puede venir los mensajes de personas que ya no están en este en esta dimensión que son también seres queridos de ustedes y muy bien vamos a barajar va a campana seres divinos no te olvides de compartir de ayudar de remangarte para ayudar a otros de colaborar para tener luego lo que yo le llamo la ley de merecimiento y quédate hasta el final que hasta el final tenemos los el oráculo de brian wayes que tiene que ver con las días pasadas al final o al medio no sé cuándo la espiritualidad decida ahora si va campana por favor ser divino te suplico te lo te lo suplico agradece en el momento de la campana agradece porque es una energía muy alta si es una frecuencia de expansión de trascender de de paz si tú pide y ahora tú no pides tú agradeces por lo que tiene por lo bueno y por lo malo por todo porque es la principal función de de una persona en esta tierra cuando reencarnamos acá venimos en todo básicamente a aprender y agradecer si nos ponemos a quejarnos seres divinos no hay nada que podamos hacer así que aceptar lo que tengamos y sacar provecho de eso con experiencias gratificantes ahora si va campana y me dejo de parloteo como diría una amiga va campana qué fuerte el movimiento vamos a ver el destino muy bien mensaje para mis seres divinos por favor esto viene fuerte son dos cartas de muchísima maestría en la en la parte espiritual o sea como es como que estás buscando o queriendo o necesitando si una un tiempo a solas contigo mismo si contigo misma es una como una necesidad que tienes lo vas a tener que que ver vamos a ver qué sale después pero tienes una gran necesidad de ir en búsqueda de respuestas y de respuestas pero no respuestas para el exterior sino respuestas para ti mismo para ti misma la energía del maestro habla por favor energía presente gracias la energía del maestro habla de una energía poderosísima si de decisión no me está saltando con energía presente habla de una energía de decisión un segundo por favor ok era lo que estaba sintiendo qué bonito es una energía de de acción de momento de decisión y de acción vas a estar vas a estar así como bastante impulsivo impulsiva también porque es una reina de bastos y pero casi que sacando tu lado místico de la galera el mundo mucho cercano mayores me encanta esto viene interesantísimo hay una persona que quizá te va a colaborar última energía por favor necesito la última luego del mundo gracias y las vidas pasadas a ver tenemos mucha mucha mucho cercano mayores casi que voy a aplaudir pero no voy a aplaudir porque si no después dicen que soy muy pavota bueno tengo 56 años y me divierto chicos me divierto porque lo disfruto con ustedes nos ponemos serios acá hay un momento de gran decisión tuya tú estás como buscando en el pasado o vas a intentar buscar a algo del pasado quizá que tenga que ver con tu experiencia de infancia de esta vida o de otras sí porque necesitas cerrar un ciclo literalmente necesitas cerrar un ciclo para comenzar un nuevo viaje por eso es que estabas o estás comenzando a moverte en ese aspecto te vas a mover pero en un movimiento a pesar de tener la reina de bastos acá es un movimiento pensado o sea vas a estar en una situación como de de buscar respuestas lo que me dicen es eso es como de cambio sí es como que se te presentan grandes cambios y tú vas a fluir con esos cambios sencillamente vas a fluir es como que no vas a poner obstáculos a la cuestión no te vas a poner no hay obstáculos acá es como que tú vas a comenzar a fluir sí con el universo porque el universo es el que te va a traer todos estos movimientos claro siempre y cuando tú estés dispuesta o dispuesto a tener acción si tú eres una persona pasiva vas a continuar largo proceso en este en este proceso lo vas a hacer más largo pero si tú adquieres la decisión de la reina de bastos ahí cambia porque ahí viene como una gran sintonía de vibración sí y ahí es como que hay como hay como que sueltas el control de algo es como que dice bueno ya está esto lo suelto que sea lo que dios quiera y es ahí en ese momento cuando tú sueltas es que las cosas se van a dar a veces seres divinos estamos tan aferrados a a lograr algo o querer algo o alcanzar algo que que queremos tenerlo así como fuerte entonces que sucede cuando tú pides algo quieres algo en la vida pero confías como maestro sueltas lo pides lo estableces lo decretas lo manifiestas y cierras el tema y esperas continúas con tu vida que continúas con el viaje de vida pero lo continúas confiado o confiada me encantó porque me habla mucho de cambios pero que vas a aceptar esos cambios que están por venir con mucha alegría es como que vas a comenzar a verte tú de otra manera así a verte tú de otra forma cinco de copas hay una gran tristeza que te golpea si hay una tristeza que te golpea una y otra vez una y otra vez casi que diría que o te golpeó si estamos hablando acá del pasado te golpeó recientemente es un dolor sentimental para algunos tiene que ver con es a largo tiempo si es un dolor de mucho tiempo acá tengo cartas de mucho tiempo de plazos largos es un dolor de sentimental puede ser con un padre una madre porque tengo padre o madre familia 10 de copas tiene que ver con algo familiar puede ser hermanos padres amigos no familia familia me dice clara familia algo familiar que sucedió pareja ok viene desde el lado de los sentimientos es una tristeza pero no es una tristeza que te vaya que te vaya a que te vaya a proyectar en lo negativo no 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 es para bien es para bien cuatro de espada es una tristeza o una no es una agonía no es una tristeza o una toma de decisión desde este vínculo familiar desde alguien de ese vínculo familiar puede ser por ejemplo una un conflicto amoroso con algún hijo si tienes hijo con papá o mamá o con un hermano sí aquí hay alguien más bien sabio hay uno de ustedes que son muy sabios o son muy emocionales esa es la palabra acá hay gente que es muy emocional no tan racional dos de bastos están esperando que las cosas cambien ahora como les dije del principio ustedes son los que tienen la obligación de cambiar es una reina de bastos ustedes esta es la carta regente de tu lectura si tú no tomas movimiento eso no se va a cerrar ni vas a comenzar vida nueva ni nada vas a quedar como que eh enraizado enraizada en ese resentimiento o en ese dolor sentimental que te ha proporcionado alguien voy a preguntar qué intención tiene esa persona qué intención tiene esa persona la templanza y el seis de pentáculos miren qué belleza de cartas por favor esta persona la la digamos la intención que tiene tiene ganas de conversar contigo desde desde la paz sí desde para lograr un entendimiento para para otros tiene que ver con laboral con un trabajo y hay mucha gente en ese trabajo y hay como una necesidad de poner orden sí de poner equilibrio de poner eh como como poner orden me dicen si hay alguien que tiene que establecerse como líder acá la intención de esta persona que te ha hecho ese daño daño familiar alguien de la familia la intención que tiene no es una intención negativa para algunos tiene que ver con dinero literal estamos hablando de un seis de pentáculos hay una necesidad de equilibrar lo económico hay como una necesidad de justicia de parte de esta persona pero que tú no estás de acuerdo tú no estás de acuerdo con esa esa justicia que o sea esa manera de dar la justicia que tiene esta persona de cualquier forma como estamos con la energía del maestro encima no es una energía negativa te lo dije desde el principio porque es como viene a traerte como una enseñanza sea lo que sea que estés pasando es familia aquí está muy fuerte la familia bueno cuatro de oros es una es una sirena qué belleza esta sirena esta energía de esta sirena obviamente hay como hay como una sensación de de no querer soltar hay alguien que no quiere soltar puede ser económico sí puede ser una discusión por por herencia por hay alguien que está cerrado a su poder literal hay alguien que se aferra al poder y no quiere soltar el poder o el dinero o o el control va por ese lado sí pero aquí estás tú esta persona no va no tiene mala intención lo que pasa que está desvariando un poquito sí pero no tiene mala intención está como equivocado equivocada y es la forma que tiene de pensar pero no quiere decir que que te quiera dañar no me sale cartas eh de daño literal sí cartas de de querer controlar y todo eso vamos a ver este con esta tarot virtudes y sabidurías y embarazos y dificultades están como anudados la relación que ustedes tienen familiar está llena de nudos esos nudos impide que salga la sabiduría impide que salga el brillo de cada uno de ustedes hay algo que tienen que des des desenroscar desenroscar no me sale la palabra eh interesante esto eh tiene que ver con la familia me siguen repitiendo que tiene que ver con la familia clarifícame por favor en las en las no la reina de bastos como mi ser divino va a tomar actitud que actitud deberás tomar sí es un consejo te estoy dando herramientas para ver qué te dice el tarot no saltó se giró la carta pero no saltó oh qué actitud debes tomar frente a esta situación familiar de control de anudado de conflictos no son conflictos de gritos o de agresiones por lo menos no es no lo veo sí sí veo como que hay una tirantes en que yo hago esto y tú haces aquello pero yo hice más que hiciste tú o ese tipo de cosas familiares de pasar factura por cuestiones vamos a ver que cómo vas a actuar tú o deberías actuar frente a esta circunstancia qué belleza el sol deberías actuar lo que te estoy dando de consejo que deberías actuar buscando tu felicidad sí primeramente eso ray de copas y el mundo nuevamente el mundo sí aquí estamos repitiendo energías tú tienes que cerrar ese ciclo literal o sea no hay manera lo tienes que cerrar desde el perdón desde el desde el lado positivo y amoroso si no es no se cierra eso con cómo te explico no se cierra ese ciclo con me vuelve a decir gritos pero no veo situaciones de gritos es como es como una manipulación emocional es como va por ese lado o manipulación económica también si puede ser también porque acá tengo muchos oros muchos oros y acá nuevamente también tengo oro los pentáculos puede ser una manipulación económica sí puede puede porque acá tenemos esas cuestiones ahora vamos a ver cómo es que tú que hace tanto tiempo que vienes con ese problema familiar cómo es que vas entonces yo haría la pregunta diferente qué deberías aprender qué debería aprender mi ser divino de de esta relación familiar o de porque tienes que sacar vínculos tienes que cerrar a ver te explico algo la familia es una familia que nacemos reencarnamos dentro de una familia que lo hacemos siempre las mismas vidas o sea en las vidas pasadas reencarnaste como hijo ahora reencarnas como padre y así sucesivamente en la medida que queda asuntos pendientes en otras vidas vuelves a reencarnar para volver a solucionar esos problemas y si no lo solucionas no estás obligado escucha lo que te estoy diciendo no estás obligado a poner en riesgo tu paz interior tus emociones no estás obligado si hay alguien de la familia que te produce dolor emocional tú te puedes apartar con delicadeza amorosamente como te dije y cerrar vínculos cerrar el momento ponerle un límite y decir bueno hasta aquí te permito y de aquí para aquí no porque eso no te obliga la espiritualidad a que tú tengas que aguantar humillaciones o aguantar cualquier tipo de situación negativa que te afecte a ti no tienes no hay obligación lo que sí tienes obligación es dar respeto al respeto a padre madre hermano lo que sea y siempre tratar de no fomentar o sea no tirar leña al fuego no fomentar simplemente como la carta del ermitaño que es tu primera energía simplemente vas a darte vuelta a la espalda tranquilo tranquila relajada buscando tus propias respuestas tus propios sueños te vas a dar vuelta y vas a continuar tu vida con tus proyectos ok clarifícame la carta del mundo quiero ver qué es lo que qué paso vas a seguir después de eso porque la carta del mundo doble habla de muchas cosas puede hablar de una relación de lejos puede hablar de una de un cambio de mudanza de irte de un país a otro de guau se dobló la carta la carta del amor de los enamorados mira hacia dónde te vas a ir al amor propio a fijarte en ti a valorarte tú a mirarte y verte como como lo que eres que sí como un gran ser divino con un potencial inigualable no vas a tomar decisión no vas a tomar no vas a estar indeciso esta carta yo no la veo como una indecisión Gémenis presente la veo como una una cuestión de que te vas a ocupar de tus sueños de tus proyectos y si no los tienes en este momento pues ya te digo que lo vas a tener y en abundancia porque con el maestro acá sea lo que sea que quieras hacer en el trabajo en lo laboral para algunos tiene que ver con arte ok voy a preguntar con este oráculo porque me están diciendo que tiene que ver con arte para algunos o las ciencias ocultas astrología tarot espiritualidad reiki registro sarcástico porque tengo el maestro espiritual aquí si es como que ustedes están aprendiendo una nueva un nuevo camino si aquí está un nuevo nuevo viaje si un camino diferente un camino que ustedes antes no lo había ni siquiera percatado vamos a clarificar con este oráculo quiero que me clarifiques la carta de los amantes hay un amor también aquí que ya vamos a hablar de amor hay un amor que estoy sintiendo muy fuerte clarificame la carta de los amantes paz es lo que te dije estás en búsqueda de paz mira mira qué belleza mira lo que estás buscando recibir o sea todo lo que tú das lo recibas y que tener paz por eso te dije que estás en búsqueda de respuestas de respuestas que te lleven a tener paz y que recibas en la misma medida que das porque no se puede dar amor solo dando dando y dando porque te vas a drenar te vas a angustiar que es lo que está sucediendo acá si tú tienes que dar amor siempre en la medida de que tú estés recibiendo no digo agradecimientos no es necesario que la persona te agradezca ni nada porque es problema del otro y no problema tuyo si la otra persona sabe lo que tú haces por esa persona sea una pareja sea alguien de tu familia tú vas pero siempre y cuando eso te genere paz eso es lo que estás buscando y eso es lo que vas a encontrar ok me dice clara que busqué en este tarot que este tarot habla del día después es un tarot raro que todavía no lo manejo a parte acción pero me gusta me gusta los retos me gusta los desafíos entonces vamos a preguntar qué pasa después de este cambio sí porque aquí es como que ya sales de la montaña ya sales del obstáculo ya te sientes más poderoso más poderosa ya tomaste decisiones y quiero saber qué pasa después qué pasa después un 10 de espadas mira qué impresionante esta carta habla que te llega momentos de tranquilidad te llega momentos de ayuda de apoyo hay alguien que te levanta hay alguien que te cuida hay alguien que va a estar pendiente de tus necesidades los conflictos bajo el mazo hay muchos conflictos acá pero te llega ayuda y eso es muy bueno te llega ayuda puede ser que tengas conflicto con tu pareja sí pero es como que es el final de ese conflicto veo la llegada de alguien importante puede ser un maestro puede ser un guía espiritual puede ser un amigo una amiga que llega como a darte la mano y a sacarte de una situación difícil si no es un amigo una amiga o alguien de la familia también para evitar este conflicto también es un conflicto interno es como no sé qué hacer quiero la paz quiero tener tranquilidad quiero libertad financiera pero estoy acá a la defensiva de que no me engañen no me vuelvan a traicionar acá hay mucho miedo de que te vuelvan a lastimar y te entiendo te entiendo porque aquí la cuestión no estuvo muy linda que digamos clarifícame por favor el 5 5 6 7 de bastos ah ya entendí recién me clarificó Clara que acá no es conflicto contigo mismo sino que es el momento en que tú colocas el límite y estás pronto para decir es un final por eso por eso es la carta del mundo abajo si la carta del mundo habla de conclusión de terminar algo de comenzar algo nuevo de de el puzzle se queda completo y esta carta habla de eso de decir miren aquí ya esto no no es suficiente no me interesa me retiro si es de un trabajo también es lo mismo hay un cierre de de temas laborales y hay un comienzo completamente nuevo miren lo que está abajo del mazo el loco el loco se va o sea tú te vas a ir del lugar que te te está molestando y vas a arriesgarte ser divino a comenzarte de cero miren esa carta que belleza por favor vas a llevar lo menos indispensable vas a tener mucho éxito y amor o sea es como una nueva vida es una nueva vida vas a tener amor si estás solo soltero soltera es una nueva persona que te va a llegar la familia como que se reconstruye hay como un antes y un después no es como un comienzo en el amor y la familia ahí lo tienes es un proceso muy muy bonito si ya tienes tu personita especial tu persona romántica ahí estoy mirando enloquecida con esta carta porque esta persona si no lo tienes o tienes si están distanciados esta energía predomina en este momento esa persona si están distanciados esa persona regresa así como como en un cerrar de ojos como en un pestañear pestañas y llega y te pide volver y reconstruir familia reconstruir hogar aquí hay hogar aquí hay hogar con razón habías una finalización de un problema si tienes si estás en un triángulo amoroso no lo veo pero si estuvieras si hay como un conflicto eso se termina también me encantó esta historia me encantó esta historia voy a retirar así y les voy a hacer algo nuevo que estoy empezando a hacer en el canal que es como un resumen un resumen o una síntesis de las energías que salen para ti pero es una síntesis casi que diría mágica bueno que aquí en este canal todo es mágico pero mira lo que voy a hacer voy a mezclar tus energías y voy a hacer un resumen para que te quede claro literal qué significa cada carta cuando sienta que es el comienzo empezaré resumen por favor ahí va aquí tu primera energía volvió a salir tu primera energía un gran dolor que te acopla que te lastima un gran dolor el alma que llega al fin un gran dolor que llega al fin que a pesar de que te aferras a ese dolor de cualquier manera lo vas a soltar el sol te aferras a ese dolor es como que no quieres soltar o o hay un una situación ahí que no te permite soltar igual los los sueltas los sueltas wow los sueltas porque hay una situación familiar que te que te llama más si hay como una necesidad la necesidad de solucionar problemas familiares las cuestiones económicas se van a solucionar desde el amor y desde la comprensión desde la empatía es como que de golpe viene algo más empático vuelvo a repetir las situaciones económicas se van a resolver desde el amor desde la ternura y desde la introspección los movimientos que vayas a tomar con esta reina de bastos vamos a ver dónde se lleva los movimientos te saca de los obstáculos literal te baja de las montañas los movimientos que empiezas a hacer rumbo adquirir sabiduría rumbo a ser maestro de maestros wow para cerrar ciclos y concluir todo aquello que trae sin concluir y pendiente vas a encontrar un colaborador o colaboradora que te va a apoyar al 100% comenzarás un nuevo camino con la carta del loco te vas a arriesgar wow un nuevo camino que para muchos de ustedes será en el amor con pareja vas a dejar de de renegar con el tema del amor vas a encontrar un amor o vas a amarte a ti tanto que vas a comenzar wow con mucha prosperidad familiar ahí tienes toda la familia reunida abuelos padres todos qué belleza eh vas a estar muy moderada moderado en cuanto a los conflictos moderado y equilibrado en cuanto a los conflictos que llevas desde hace mucho tiempo wow para cerrar ciclos nuevamente la carta del mundo vas a estar moderado y moderada porque tu interés es justamente cerrar esos lazos cármicos que muchas veces no lo entiendo ahora vamos a buscar las cartas de del oráculo de brian ways las vidas pasadas y las vidas pasadas y tú crees perfecto y si tú no crees simplemente lo tomas como en esta vida como que está pasando en esta vida simplemente voy a utilizar tus energías con tres cartas y tres cartas por favor tres cartas tres energías ahora sí va a saltar gracias una dos más por favor la sabiduría habla del maestro que eres eh qué belleza el unicornio la confianza y la fe muy 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 conforme a tu lectura del día de hoy es como que vienes a a transmitir esa sabiduría con la con la carta del maestro muchos de ustedes tienen grandes grandes propósitos de vida que tengan que ver con enseñar a otros si puede ser en las artes puede ser en la fe en la espiritualidad y en los ángeles wow o sea hay millones de cartas aquí que tienen que ver con el amor tienen que ver con la madre los votos la persecución la inquisición el cónyuge la celta alimento hambre pero para ti hoy tengo mucho que lo que tiene que ver con la espiritualidad la confianza mira espiritualidad y religión los ángeles que te acompañan y la confianza y la fe literal literal si tengo que leer literal esto sería así en tu vida pasada has adquirido mucha sabiduría es como que en esta vida tú ya sabes cosas que no sabes como las sabes pero las sabes es un trabalengua que yo siempre lo digo si tú sabes de espiritualidad sabes de ángeles te conectas tú traes ya esa sabiduría eres un alma vieja buscas respuestas yo te dije que tu primera energía era que estás en un momento de búsqueda de respuestas pues las vas a encontrar porque tienes no solamente el don de buscarla y tener la paciencia sino que tu espiritualidad te está apoyando al 100% luego lo que vas a hacer con esto es casi que diría un arte porque es como que lo vas a transmitir a otros se acuerdan que teníamos dos cartas del mundo en esto tu energía bueno eso es lo que siento es como que vas a transmitir sabiduría al mundo jardirino yo aplaudo eso aquí nuevamente tu primera carta mira que yo embarajo esta carta habla el cuatro de copas habla de una sensación de empatía es como tu esencia ¿sí? es como que tu esencia está ser empático con las personas no puedes dejar de ser empático quieres ayudar a todo el mundo porque ya eres un alma que entendió que en la medida que ayudas es en la medida que te van a ayudar a ti en la medida que das es la medida en que te beneficias el regocijo tú sabes que el regocijo de la paz está en colaborar con nosotros 10 de espadas muchos de ustedes tienen que hablar con la medicina con médicos enfermeras odontólogos psicólogos ese tipo de vocaciones o maestros es como que estás a disposición de la ayuda del otro vas a pelear batallas por otros o por ti misma nuevamente la carta del mundo literal literal si tengo que leer literalmente ser divino tú eres una persona que viene desde otras vidas siendo muy empática ha sufrido en otras vidas por eso que tú adquieres esa sabiduría sabes mucho de espiritualidad lo entiendes rápidamente vienes a sanar muchos conflictos del mundo ya estás preparado eres un guerrero de dios un guerrero un soldado y vienes a trabajar para el mundo para el terreno para la materia los ángeles te están acompañando en esa función y aquí las artes me habla de todo lo que tenga que ser comunicación vas a comunicar algo o vas a colaborar al arcano de el arcano mayor que es lo que está liderando acá tu lectura del ermitaño las respuestas es como que vas a dar comunicación de respuestas no sé puede ser en artes como una escritura un libro un postcard un canal de youtube clarifícame por favor última energía aquí están bueno muchos de ustedes van a trabajar después de esto de este de esta evolución van a trabajar para personas que tienen soledad que tienen necesidad de respuestas y que tienen baja autoestima personas que tengan que ver con el amor todo aquello que tenga que ver con el amor sí hay mucho amor aquí para dar tienes mucho amor para dar última energía por favor estoy entusiasmada con tu carta nuevamente la reina de bastos quiero que te entiendas que estás súper empoderado empoderadas y el florecimiento significa que es momento es el momento sardivino de que entiendas de que ya no puedes postargar lo que quieres hacer no puedes si postergas es ahí donde tú te frustras si te frustras porque no estás en dentro de tu propósito divino no estás dentro de tu misión de vida tú tienes que tomar decisiones sí vamos a dar el consejo angelical cuenta contigo casi que diría que es la misma carta sí cuenta contigo mírate quién eres obsérvate mira y escucha cómo te hablas qué te dices lesión de hoy analiza el tema de la dependencia depende de los demás para que hagan lo que deberías estar haciendo por ti misma la sanación es un esfuerzo solitario aunque necesitamos apoyo durante el proceso al final la tarea de auto empoderarnos nos corresponde a nosotros yo te lo dije desde el principio que necesito que tomes decisiones si no esto no se da o sea la reina de bastos habla de decisiones de empoderarte de de liderar tu vida de tomar control de tu vida nosotros no tienen culpa de nada si tú no haces algo la tarea de auto empoderamiento nos corresponde a nosotras tu objetivo del día de hoy es identificar y modificar los métodos que utilizan para descargar sobre los demás tus responsabilidades personales aquí habla mucho de decir algo así bueno yo no puedo hacer tal cosa porque no me permite mi pareja yo no puedo hacer yoga porque mi pareja no me permite bueno mi mamá y mi papá no creen en mí y yo no puedo ser el maestro la maestra que quisiera ser bueno simplemente eso está siendo un papel de víctima y poniendo en otro las responsabilidades que te corresponden a ti literal ustedes saben que yo no ando con vuelta para decir no ando con gregorio para decir gre 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 para decir gregorio no yo voy firme porque necesito que asumas tu compromiso si no no tiene sentido que esté acá charlando y charlando porque para decir bobadas mejor me quedo mirando netflix y yo enojada estoy contigo enojada porque es como que no logras soltar ser divino necesito que te sueltes esta carta habla de que te aferras a algo te aferras y te aferras a una zona de confort hay algo que tú no logras soltar y necesito que lo suelten tú sabrás que es tiene que ver con el amor tiene que ver con sentimientos y tiene que ver con familia y hay que cerrar ciclos ser divino es una orden ahora sí namasté y y y